Gracias a ustedes por visitarme en mi casa y realmente dame esta oportunidad de conmemorar en el día 2 de julio del 2021 la avicultura argentina. Realmente esto nos retrotrae a muchísimos años atrás. Podemos hablar de 1857 cuando arriban los primeros lotes de aves a la zona de San José en Colón, en la época del general Uquiza. Podemos hablar de 1958-59 cuando comienza la etapa de la avicultura industrial y podemos hablar de nuestros días que realmente hoy tiene una presencia muy importante la avicultura en el mundo, en la alimentación del ser humano. Indudablemente en Argentina lo estamos viendo día a día y hoy podemos exhibir el número que en otro momento parecían cosas a tenerse como un futuro muy lejano. Hoy la avicultura ofrece a la mesa de los argentinos prácticamente 50 kilos de carne aviar por persona a año, ofrece 315 huevos por habitante y creo que esto de por sí da la magnitud de lo que hay realmente detrás de este gran complejo productivo que transforma los granos en una proteína asimilable de producto listo para consumir en algunos casos y en otros para la elaboración en la cocina del hogar. Bueno, la verdad que está involucrado desde muchos ámbitos. En principio, ¿cómo inició? Bueno, como todo, yo creo que arrancamos con una esperanza, con un sueño, con ganas de hacer y a veces uno se pone metas y estos son los escalones de la vida, digo yo. En esos escalones de la vida prácticamente llevo 6 décadas dedicadas a la avicultura, desde muy joven. Y bueno, en cada década, yo digo cada década porque si uno tendría 10 años lo contaría de lo mejor de año y uno cuando tiene unos años como los tengo yo ya, podemos hablar de 6 décadas cumplidas, la empresa tiene 63 años, indudablemente pensamos como una empresa local, después nos transformamos en una empresa provincial, después nos animamos a salir de la provincia, nos transformamos en una empresa que se animaba a ir a Santa Fe, a Córdoba, a comercializar. Y hoy prácticamente nuestra empresa está instalada lo que es la cabaña en todo el país, de sur a norte, de este a oeste, y en lo que es el complejo alimentario Caliza, no sé si esto, productor de carne y aviar. Hemos también trascendido no solo las fronteras de Argentina, de la provincia, sino que estamos en el mundo, estamos en 23 mercados en forma activa, así que realmente creo que hemos tenido un resultado a todo ese esfuerzo que del otro lado le hemos puesto nosotros. Y esto también se debe en gran medida a la incorporación de gente que hemos ido realizando durante prácticamente toda nuestra vida. Guardo en mi corazón y lo tengo exhibido en mi oficina, cuando los primeros 37 empleados me decían gracias por el trabajo que le habíamos dado. Y esto prácticamente si ustedes extrapolan de 37 empleados a más de 700, y a esto le sumaríamos los integrados que realmente hacen a la cadena de producción nuestra, le da una pauta del crecimiento que realmente hemos tenido. Así que realmente muy contento, muy conforme, y por qué no decir que en un año de pandemia como llevamos, todo el pueblo argentino, toda la humanidad ha sufrido muchísimo. Entonces también permítanme 10 segundos para recordar a quienes han tenido que ofrecer su vida en este momento, colaboradores nuestros, que realmente lo sentimos, con ciudadanos nuestros, y bueno, la humanidad entera ha tenido pérdidas, toda la familia ha perdido a alguien, así que también mi silencio, digamos, mi respeto para quienes le ha tocado lo más triste que es partir de este mundo por el cual uno trabaja y pelea diariamente. Lo notamos muy emocionado, Héctor, y no es para menos. Le ha tocado pasar muchas situaciones difíciles, pero que yo creo que esta última ha sido una que de alguna manera le ha llegado a todos, en particular, digamos, cuando se pierde algún conocido, algún amigo, algún familiar, y se tiene que combatir durante esta generación, y quien sabe por cuánto tiempo, y ojalá que en la inmediatez, podamos hablar de otra realidad, ¿verdad? Bueno, yo por eso digo que quería hacer este recordatorio, porque realmente sí, nos toca muy adentro a todos, incluso el hecho de irse uno de la oficina, irse de la casa a veces un día, y no saber si al otro día va a volver a ese lugar. Esto es lo que realmente lo hace a uno más previsor, más ordenado, levantar un poco más la cabeza de lo que realmente uno la tiene, levantar y mirar el horizonte hacia donde estamos, confiarle a los demás cuáles son las realidades, la situación que a veces las cargaba uno solo al hombro, sin transmitirla, esto también nos hizo abrirnos nosotros, para que realmente los colaboradores supieran dónde estábamos, hacia dónde íbamos, y para que puedan continuar en el itinerario que tenemos trazado. Eso mismo, seguir, seguir en estos tiempos, no ha sido nada fácil. Por eso es cuando se habla también de inversiones, ¿no es cierto? Nosotros estamos en inversiones profundas, en inversiones fuertes, que implican mayor cantidad de compromisos hacia el futuro, mayor posibilidad de trabajo para la gente, y también, por qué no decirlo, mayor cantidad de bienes para ser consumidos por la humanidad. Entonces, indudablemente, a esto hay que darle continuidad. La empresa debe trascenderlo a uno, ¿no? Pero uno como dirigente, ya con muchos años, como decía, en la actividad tiene que hacer una mirada retrospectiva, hacer un análisis sobre los cimientos, sobre cómo se fue creciendo, y realmente exhortar que continúen en el camino, que realmente es lo que les da la posibilidad, ¿no es cierto?, a quienes vienen atrás. Nosotros tenemos integrado nuestra familia, gracias a Dios, en la empresa, y también tenemos personal muy cerca de nosotros que la consideramos como nuestra familia, y también los empleados los consideramos la gran familia, ¿no es cierto?, y tenemos los socios estratégicos, que son todos los integrados, que realmente ayudan a producir en nuestra empresa. Así que, mi respeto, mi cariño, mi cariño a Crespo, a todos mis vecinos, que realmente los quiero, es un pueblo de excelencia, Crespo, así que les mando un fuerte abrazo, y gracias por permitirme transmitirles, en este Día Nacional de la Agricultura, estas palabras.